a la verdad que pero no necesito bárbaro no te dedicaba ahora comete el arenque y la pica pica con los artianos no pero tú eres bárbaro de verdad que si yo no esperaba usted un verdugo con esa preocupación de que pica pica y arenque yo lo probé si yo lo probé y sé como yo lo cocinan y es bueno por eso que me pica pica porque los artianos entonces la ponieron que pendeja preocupación que no te no no me ha sido por eso que yo no encuentro pica pica de la que pica y arenque de cacao